Vamos a hacer ejercicio deltoide sobre el balón de manera que si lo hiciera incorrectamente empezaría a botar y a perder el equilibrio. De manera que vamos a aprender a controlar la dinámica de ejecución en el hombro con los siguientes ejercicios. El primero, vamos a hacer una elevación lateral en la que sutilmente puedo tocar el fútbol. Si le diéramos muy fuerte, botaríamos ahí y saldría disparado la presión de la bola sobre el culete. Vamos a hacerlo lateral y ahí justo cuando arrancamos, un pequeño toque para continuar el movimiento. Si lo hiciera mal, necesitara este típico ejemplo que lo vemos en el banco, veríamos como la ejecución es incorrecta. Segundo ejercicio, en el que vamos a meter una rotación, ya te bien, separa bien los pies, toca, toca, viendo el ángulo de partida, como está justo en el ángulo inicial sin inercia. Y al tercero, me gustaría que lo hicieras alterno. Paramos ahí, con una tensión mínima, no descansen los hombros, deja una tensión mínima justo ahí, cualquier inercia incorrecta, el chivato, el balón, va a hacer que amplifiques esos errores y que no valga de mucho. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!